Nuestros Jadiles también pueden dar su propia versión de lo que es el perro. Y si usted nos lo permite, usted es el que guste, lo traemos y que él sea en revista. Usted dígame cuál es. El que guste. Aquí hay para escoger. Aquí hay para escoger. Le digo, él es el que tenía. Ven. No, 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 no. Bueno, vas al baño, entonces. Él es el que el problema del alma, pero... Ven, compañero. La dirección, sí, ven. ¿Vas a comentar de lo que hicimos en el fútbol? ¿Va a pasar? Porque él es nuestro portero, ¿eh? Sí. Nuestro portero está ya de fútbol. O sea, otra de las disciplinas que participamos y tenemos mucha confianza en él, pero también nos va a decir por qué está en el pentagon. Bueno, usted dale las preguntas y él que haga lo que coincide. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué salió? Un cadete de batería, la moral del goma de la mano. ¿Qué edad tienes? 11 años. ¿Y cuánto tiempo tienes en el pentatón? Un año y medio. Sí. Muy bien. ¿En qué has participado en pentatón? Fútbol. ¿En competencia? Fútbol. ¿Sí? ¿Has ido aquí a nivel municipal o has salido al exterior, estatal o...? Mmm... Mmm... Este... Mmm... Sí, este... 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 Este tal creo, ¿no? Sí. Cuando jugamos en nuestra propia zona. ¿Y... ¿Te gusta el pentatón? Sí. Sí. Muy bien. ¿Algo que nos quieras comentar? Métense el pentatón. Es... Es padre. Sí. ¿Qué se requiere para estar en el pentatón? Este... Amor a la patria. Y... Amor a la patria. Y... Amor a la patria. Y... Y... Espíritu. Y... 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 Disciplina. Y... Disciplina. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Por usted.